Mi placer culposo es que Hugo se lleve los mellis para poder dormir un ratito. Tengo dos trabajos, el primero y en el rubro profesional con mi esposo Hugo. Y el segundo y más importante es que soy mamá de los mellizos Marcelo y Leonardo que tienen cuatro años de edad. Son unos niños súper traviesos, como la mayoría creo, y a la vez también son súper amorosos. Estos tulipanes me los regaló Hugo, me encantan los tulipanes. Y justamente ahorita Hugo se ha ido un ratito con ellos al parque para yo poder conversar, porque si no, no podría tener tiempo para conversar con ustedes. Vengan, se los presento. Aquí están Marcelo y Leonardo. Tenían solamente seis meses de edad y es que gracias a ellos también creé un blog que se llama Papis por primera vez, en donde les cuento muchos temas de crianza y de viajes en familia. Cuando tenían seis meses, dormir una hora era un lujo, realmente un lujo. Aquí ya tenían dos años. No, no crean, a los dos años tampoco podías dormir tanto tiempo. Algunas veces los mellizos vienen a despertarme a las seis de la mañana. Dejo que traigan todos sus juguetes para poder dormir aunque sea cinco minutitos más. Debo confesarles que aprovecho esos momentos que Hugo se lleva a los mellizos para poder descansar aunque sea un ratito. Ser mamá de mellizos por primera vez es un doble esfuerzo, pero sobre todo es doble felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!